Si quieres nos ponemos freaky No digas nada solo de mí Ven y vamos hasta abajo Que lo que quieres es ponerte loco Mira lo que te hago Como te rompo este pantalón Como un tsunami me voy a mover Mientras tu te hundes, si tú quieres agarrarte Pues crabemos Lo lo, 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 lo Me ponemos bien Lo, 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 lo... Loco Loco Stop, 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 que te quema Te dejo probar mi manzana con canela Traemos este movimiento que se pega Just follow, 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 mi cadera Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está Lalo, lo, 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 lo Nos ponemos bien Lalo, lo, 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 lo Loco Bando, 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 lo, 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 loco Ven y vamos a trabajo, que es lo que quieres ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompo este pantalón Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está Lalo, lo, 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 lo Nos ponemos bien Lalo, lo, 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 lo Gracias por ver el video.